El personal de la base de 9-11 nos recepciona vía radial que habían recibido un llamado al 9-11 de una mujer que estaba en trabajo de preparto. Es así que nos comisionamos en la calle Porredón al 800, más precisamente Porredón y Rondó. Llegando al lugar nos dimos con una persona de sexo femenino en trabajo de preparto. Ingresamos al domicilio, esta persona estaba tendida en el suelo en estado de hipotermia. Asistimos en el parto, ayudamos a cortar el cordón. Todos los procesos, los pasos necesarios en este procedimiento, en este caso. Llegó el doctor Rocha al lugar, juntamente con él cortamos el cordón lumilcal. En ese momento el bebé fue llevado a la ambulancia del 107 y nosotros procedimos al traslado de la madre en el móvil policial hasta la maternidad, ya que se encontraban en estado, digamos, de descompostura. La señora ya estaba inconsciente. Y nosotros estamos expuestos a todo esto. Somos el servicio de emergencia, somos los primeros que llegamos. Por suerte tuvimos la suerte de que llegó rápido también el personal del 107 y nos pudo colaborar. Como experiencia, algo muy lindo, muy lindo. Bueno, el personal policial está capacitado para distintos tipos de situaciones, cuando amerita la situación. Bueno, es lo que uno adquiere, digamos, en esta profesión. Y estamos preparados para todo tipo de situación que ameriten la calle.